Pues mire, ayer fue un día muy intenso en la política de nuestro país. Los diputados aprobaron en lo general eliminar siete organismos autónomos, entre ellos el que protege los datos personales. Mire cuáles son los que podrían desaparecer, se los contamos. Se plantea la extinción de algunos organismos constitucionalmente autónomos y la redistribución de sus funciones entre las dependencias del Ejecutivo Federal. Desahuciados por el expresidente López Obrador desde hace nueve meses en su llamado Plan C, los organismos autónomos entraron anoche en su fase terminal, cuando Morena y sus aliados decretaron el fin del INAI, la COFESE, el IFT, la CRE, la CNH, el Coneval y el Mejoredu, cuyas tareas eran tomadas por diversas secretarías de Estado y la futura Agencia de Transformación Digital. No podemos continuar con los esquemas a los que nos aventuraron las reformas de 2013 y 2014. Las reformas del Pacto por México y del PREAN crearon organismos tapadera. Para simular un cambio han costado al helario más de 32 mil 300 millones de pesos. Estos recursos se destinarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar, al rescate de nuestros ecosistemas, al fortalecimiento de nuestra infraestructura y a programas que generen empleo. La oposición intentó frenar la pena de muerte, alegando que estos organismos han sido una inversión democrática para los derechos ciudadanos, la rendición de cuentas y el fin de los monopolios. Ridículos, ridículos porque el gasto de los organismos constitucionales autónomos no representa ni el 1% de los gastos que han de ejercerse. Lo que sí están destruyendo es ese instituto que otra vez por venganza, por venganza, porque fue el instituto que transparentó los excesos del sexenio pasado. Gracias al INAI fue que conocimos de asuntos como el de la Casa Blanca, la estafa maestra o los 82 millones de recetas no surtidas. Pero hoy deciden que el gobierno federal tome todas las funciones de ese organismo. ¿Acaso tienen miedo de que se expongan sus actos de corrupción? Y aunque siguen pendientes las modificaciones solicitadas por la presidenta Claudia Sheinbaum para no descarrilar los compromisos de México con el T-MEC, la noche de este miércoles, con 347 votos a favor y 128 en contra, cada parte habló de su respectiva acta de defunción. La propuesta en materia de órganos autónomos junto con la implacable y desastrosa reforma judicial van a llevar a México un desastre económico. Vamos a clausurar esa cloaca del privilegio y de la impunidad donde sea que la encontremos, ya sea en el Poder Judicial o en los órganos autónomos constitucionales. Será elección de ustedes si se quedan en esa cloaca o si salen a ver lo que sucede en este gran país que es México.